El alcalde de Paita, Enrique Silva Zapata, pidió a los congresistas de Piura aprobar el proyecto de tecnificación de operaciones de las empresas de caña de azúcar que operan en nuestra provincia, para evitar nuevos conflictos con la población. Así lo manifestó durante una reunión con el alcalde de La Huaca, Juan Carlos Ácaro, y el jefe de la compañía de bomberos de Paita, Martín Gómez, en el local de Los Hombres de Rojo, donde se constató los daños ocasionados por un grupo de pobladores a las unidades contra incendios, ocurrido el pasado lunes. Hay un proyecto que está en el Congreso y que se tiene que ver respecto a la tecnificación de estas empresas. Está en la mano de los congresistas llevarlo al pleno y aprobarlo, y cada una de las empresas tomen acciones correspondientes y comiencen a tecnificar sus procesos, refirió. Asimismo destacó que Agro Aurora, Calla Brava, entre otras, deben informar a la población cómo es que se realizan sus operaciones, ya que indicó que continuar con la quema de caña podría ocasionar enfermedades neumológicas en niños y personas de la tercera edad. Hay un proyecto que está en el Congreso de la República y que se tiene que ver con respecto a cómo se tiene que tecnificar y adecuar la tecnificación de estas empresas. Está en manos de ellos coger el proyecto y llevarlo a un pleno y aprobarlo. Y que lógicamente cada una de las empresas que están ubicadas en estos sectores de nuestro distrito de Paita, tomen las acciones correspondientes y comiencen a tecnificarlas. No estamos diciendo que se cierren estas empresas, sino que se tecnifiquen, que utilicen tecnología, que utilizan Aeropropa y que permite darle trabajo a la gente, que permite darle trabajo a la gente. Y eso es que que lo cojan y que lo aprueben, porque ya es hora también, esto ya tiene años, ¿no? Esto tiene años y pues es necesario que ya tomemos el toro por las altas y comenzara a trabajar por nuestros distritos de Paita, sobre todo por su bienestar, porque esto de la quema también trae muchas enfermedades neumológicas, sobre todo en los niños, en los niños y en los adultos mayores. Durante la cita se propuso realizar un taller entre la población, las autoridades y los bomberos, para mejorar la relación entre dichos sectores. Asimismo se planteó la creación de una compañía de bomberos en el distrito de La Huaca.